A ver chicas, esta pregunta es para vosotras, ¿a que todos sabéis decirme cuál es este coche? Un Ferrari, ¿verdad? Y también conocéis el 600, ¿a que sí? ¿Y sabrías decirme, aunque no te gusten los coches, cuál de los dos consume más? El Ferrari, ¿verdad? Pues esto es lo que pasa con tu metabolismo, cuando tienes un metabolismo lento tienes un 600 y cuando tienes un metabolismo rápido tienes un Ferrari, y te explico por qué. La musculatura es lo que consume calorías en nuestro cuerpo. Si tenemos una musculatura muy débil o no la trabajamos, nuestro cuerpo va a consumir muy poquito, como el motor del 600. Sin embargo, cuando entrenamos fuerza, nuestro cuerpo aumenta el metabolismo, ya que vamos a aumentar la masa muscular y esto va a hacer que consuma más calorías en el momento del entrenamiento y a posteriori. Con lo cual, convertimos nuestro cuerpo en un Ferrari, que solo por arrancarlo, solo por estar vivas, vas a consumir un montón y encima si lo entrenas, muchísimo más. Así que, para conseguir que tu metabolismo se acelere y conseguir el Ferrari, necesitas entrenar fuerza. Pero ojo, no de cualquier manera. Bien hecho y en progresión. Mi nombre es Raquel Muñoz, tengo un centro de entrenamiento personal y fisioterapia, he sido entrenadora del mes de Women's Health y además soy la creadora de la FIT Agenda, la primera y única agenda que incorpora un plan de entrenamiento planificado en progresión para que pases de 600 a Ferrari haciendo las cosas como toca. Y si quieres más información, mira en este enlace.